¡Adiós! Mejare con uno, ¿c'está people a la mano? ¡Just ¡No ha看到 nada, no ha看到 nada! ¡No tiene una firma! ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Tío! ¡Tío, bueno! ¡Joder! ¡Pero mira el vídeo! ¡Ahí va Iván! ¡Ahí va Iván! Les vamos a escuchar. Bueno, les vamos a un poquito que vamos a... yo creo que recibir a los protagonistas de esta serie que están en la isla. No veo nada. Bueno, vamos a hacer unos privilegiados que no van a ser muy feliz por poder apoyar el festival, de Televisión Estadio de Victoria Gasteiz decía que vamos a hacer unos privilegiados porque vamos a ver algunas preguntas y algunas respuestas y al final de este capítulo hablamos de algunas respuestas pero nos quedará todavía muchas interrogantes hasta que llegaremos a ver los 7 capítulos que quedan de una de las que ya se han convertido en una de las mujeres españolas y el embajado a ver, cálmate por favor si, arriba los presentados están nominados a ver si yo recuerdo si yo también tengo que ver Marquín Rivas 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 ¡Te quiero! ¡Te quiero! Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. ¡Me quiero! Espero que me guste el capítulo. Un grupo grande. Un abrazo. Yo he dicho lo que han dicho ellos. Espero que estén cerca el capítulo. Un amigo de la última temporada. ¡Viva la victoria! 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 ¡Whenmero que sí! ¡Viva la victoria! ¡útbol barato! ¡Fuera la victoria! ¡Fuera la victoria! ¡Viva la victoria! ...ha moto sla la victoria... Hoy es otro día quien me va muy costumbre para buscar한 nuestroочка porque pienso es muy en lo de lavar eloma. Oooooooooooo Pero no es que sería que no olvidaré mucho más porque... Yo quiero decir nada más, yo mis palabras van un poco para corte de los creadores de la con ella, ¿verdad? Y con un rato para el voto y con un rato que es Raúl. Un poco de acercaros, por favor, ¿vale? Porque va a empezar con ella y que tengo a un acercado porque ella tiene que ir con vosotros, ¿vale? Venga. Venga. ¡Venga! ¡Gracias! Bueno, vamos a ser unos privilegiados Primero, gracias por venir y por poder apoyar al Festival de Televisión y Radio de Victoria Gasteiz Decía que vamos a ser unos privilegiados porque vamos a ver cómo ser los primeros en haber dado algunas respuestas Estoy seguro de que los periodistas son tan buenos que al final de este capítulo sabemos algunas respuestas pero nos quedarán todavía muchos interrogantes hasta que lleguemos a ver los 7 capítulos que quedan en una de las series que estoy convencido que van a ser disponibles en Español, el informado A ver, calma por favor, eh Yo quiero presentaros, está en una mirada, a ver si yo recuerdo ahora que hago cartón directamente con nervios, Martín Rivas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Canvié! ¡Kac Industrial했 many of them, Junto Christos! L' случ Comms ¡Papá!